¡Suélteme! ¡Suélteme, cobardes! ¡Déjenme en patria! ¿Qué? ¿Me tienes miedo? No, no te tengo miedo. Te tengo lástima. Sangrandote ni siquiera puedes sola. ¡Suélteme, montonera! ¡Te llegó tu hora! ¡No te la vas a acabar! ¡Suélteme! Primero me sacas de la celda para dejar sola a Julieta. ¡Ay, canijas! ¡Ni se nos ocurra, eh, Julieta! ¡Oye, ¿qué vas a hacer, Sadia? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No te la vienes! ¡No te la vienes! ¡No te la vienes! ¡Córrela, córrela, córrela! ¿Cómo que no la voy a poder ver? La reclusa está aislada por mal comportamiento. Tiene estrictamente prohibido recibir visitas. Te juro que te voy a cobrar todo esto, Guillermo. Cada una de mis lágrimas. Cada segundo que pase dentro de este maldito lugar, te la voy a guardar para cobrártelo. Y me las vas a pagar. ¡Te juro que me las vas a pagar! Te tengo una adivinanza, David. ¿Cuánto tiempo crees que me toma recuperar el dinero que te robaste? Porque ese es el tiempo que tienes para salvar a tu hermana.